Hola amiguitos, estamos aquí con María Ángel y les queremos enseñar a hacer una huerta. ¿Cómo sembrar huevos? ¿Cómo sembrar? Hacer una huerta dentro de un huevito. Listo, para eso necesitamos dos huevos. Quiero que vean acá. Vamos a usar dos huevitos. Miren acá. Tierra. Espérate, dos huevitos. Uno y dos huevitos. Y desen cuenta que los vamos a parar en las tapitas de gaseosa. Para eso son las tapitas de gaseosa. Entonces vamos a poner acá las dos tapitas de gaseosa y paramos nuestro huevito. Ahora, aparte tenemos ya tierra negra. Vean acá ya tenemos tierra. Y esa tierra la vamos a meter dentro de los huevitos. ¿Listo? Vean aquí María Ángel está echando dentro del huevito. Que ya le hemos abierto el huequito y le estamos echando la tierra negra. ¿Listo? A los dos huevitos. Ya. Bueno chicos, vean. Aquí ya tenemos los dos huevitos. Cada uno con tierra por dentro. Nos hemos tenido mucho cuidado porque el huevo, la cáscara de huevo es muy delicada. Entonces no la podemos apretar mucho. ¿Listo? Ya después, ya compramos. Acá en el caso de nosotras hemos comprado unas semillitas. Vean las semillitas que tenemos acá. Estas son de lavanda. Ustedes pueden comprar de lo que quieran. O sencillamente sembrar una albergita o un frijolito. Como quieran. ¿Listo? Vamos a echar unas goticas de agua para que la plantica quede un poquito. La tierra quede un poquito más húmeda. Solamente un poquito. ¿Listo? Y ahora sí le vamos a echar las semillitas. Que es lo que va a hacer María Ángel. Ábrele esto. Bueno chicos, vean. Aquí vamos a echar las semillitas. Ya echamos unas semillitas. Son muy pequeñitas. Y aquí vamos a echar otras semillitas. María Ángel ahora le va a echar, ya. Le vas a echar poca agua. No le podemos echar tanta. Y no porque si no se ahogan. Ajá. Eso. Aplica un poco más. Vamos a ver. Otro poquitín. Porque la tierra está muy, muy seca. Echale acá el otro. Uy, cuidado. No tanto. Tampoco tanto. Ahora acá. Echale acá. Es acá. Eso. Ok, déjalo ahí ya. Déjalo ahí. Listo. Amores, miren ya. Ya tenemos, ya sembramos, ya echamos la semillita dentro de la tierra que está en cada huevito. Y ahora podemos decorar, porque ya está más firme, podemos decorar nuestro huevito con las caritas que queramos. ¿Qué les parece? Vamos a ponerle ahora las caritas. ¿Listo? María Ángel acá le está poniendo. Deja ver a tus amiguitos. Dos ojitos. Utilicemos uno que no se borre con el agua. La naricita. Listo. Y la boquita. Ya ahorita les voy a dejar ver cómo quedó finalmente el dibujo. Bueno, miren. Aquí ya ha quedado el huevito con la carita y ahora vamos a esperar unos días hasta que empiecen a crecer. Este huevito recuerden, amiguitos, que hay que dejarlo en una parte donde le pueda dar el sol, para que empiecen a crecer esas semillitas. Y esa era la explicación que queríamos darles acerca de cómo vamos a montar nuestra pequeña huerta en una cáscara de huevo. Un besito, amigos. Espero que les haya gustado el video. Chao, amores. Despídete de tus amigos, María Ángel. Chao. Chao. Chao.